Bueno, ya vamos de camino a casa, estoy hablando Ay, perdón, 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 cámara La culpa ha sido de hincharia por meternos en este sitio Bueno, las chicas se han ido ya al piso, pero nosotros vamos a ir a ver el mar Vamos a ver el mar ahora Vamos ahora, que son ya las, que son como las 5 5 menos algo Las 3 menos 4, las 4 menos 4 ¿Qué 4 menos 4? Son las 5 menos 10 Son las 5 menos 10 Y vamos a ir a ver el mar, porque lo estamos escuchando y queremos Mañana me tengo que ir a Madrid ¿Seguro? Del todo, del todo, tan seguro O sea, todo lo que ha pasado esta noche no ha servido de nada Pues mañana él se va y yo me quedo aquí con todo Así que ahora vamos a ver el mar Me falta comprar los souvenirs Mañana, porra, mañana A ver, ¿qué tal? Vas a madrugar porque yo me voy a poner la alarma a las 9, os lo digo desde ya Habéis dicho que a las 9, a las 9 no Vamos a ver la playa Tu piel no lo creo ¿Vas a alumbrar ahí? Ahí estamos Vale, espera, alumbra con la linterna Hostia, que frío hace, chaval Alúmbanos a nosotros Bueno, ¿cómo se llama la puta playa esta? Yo que sé La playa de Riva de Sella Pero playa, playa Playa de Riva de Sella Y son las 5 de la mañana Y estamos aquí A alumbrar los pies Esto ya es con las zapatillas en la mano Y esto ya es otro nivel Vamos a... ¿Qué es esta mierda? Vamos a ver... Mira, pero vamos a dejarnos aquí Que al final la vamos a liar Ahí está ¡Ay! Y aquí estamos ¿Qué tal? ¿Qué tal sientes la arena en los pies? Ahí Para mí es una pasada A ver, nosotros porque la vemos a menudo Pero... No es lo mismo a las 5 de la mañana Que lo ves ahí Ahí empiezan las conchas Y aquí ya jode más Vamos Vamos Por lo menos a tocar un poco de agua Mira que viene Vamos Lo hemos llevado Aquí ya hay agua ¡Hala! Todos los pantalones a tomar por culo Chaval ¡Coño, corre! A tomar por culo Chaval Los pantalones a la mierda Te has metido Totalmente hasta el fondo ¡Madre mía! Todos putos vaqueros a tomar por culo Está grabado, ¿no? Sí, sí ¡Madre mía! No nos lo esperábamos Yo me he metido Y no sabía que había olas hasta... Ya se lo apagó Nada Yo lo tengo grabado todo ¡Madre mía! ¡Muy loco! Vamos a casa ya Que... Te has mojado bien, ¿eh? Estoy feliz Eso está bien Nos vemos en casa A ver qué coño hacemos Para quitarnos la arena de los pies Y... Y todas esas cosas Ya volvemos de la playa A casa Son las 5 y 20 Muy bien Por lo menos Una de tus metas Al venir aquí Está cumplida ¿Pero no lo que querías? La buena de vivir Pues nada Vamos a casa Los pantalones están un poco llenos de arena Bueno, pues ya estamos en casa Ya hemos colgado los pantalones y tal Todavía sigo viendo arena por otras partes Pero vamos a dormir ¿Qué hora es? Las 6 menos 20 Y nos levantamos a las 10 ¿Han dicho? ¿10? ¿10? ¿Han dicho 10, no? ¿Han dicho 10? ¿Yo? Sí No, yo había dicho 9 4 horas Te voy a hacer un viaje de... 500 kilómetros ¡Hala! Voy a coger mis cosas Y vamos ya a la habitación Porque... Te necesito cerrar esto Hasta mañana Venga, arriba Que nos teníamos que levantar a las 10 Las 11 Sí, una hora más tarde de lo que habíamos dicho Pero... De labios Venga Ayer te dejabas grabar, eh Siempre ¿Qué tal? Mal Todos levantan Mira, esta ya se ha preparado No, me queda la cara Hostia, que si te queda la cara No se va Vamos al 1, 3 Bueno, es para abajo Es que se me complica No, me queda la cara Bueno, vamos camino a ver los bufones de Pría Está esto que no sé Y está como muy petado todo Sí, no sé Bueno, después del café ya vamos de camino ¿Tienes ganas? Sí ¿Crees que hemos perdido mucho tiempo con el café? Sí, también ¿Por qué estás de mal humor? ¿Por qué te tienes que ir después de comer? Pues no te vayas, es tu decisión Realmente sí Ah, o sea que te vas y podrías quedarte No, hombre, podría, claro, por poder Sí, claro Así no valoro mi trabajo No, yo